Esta es para las que le gusta el contraste. Así o así. 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 Claro. ¿Por? Por como va a caer acá la sangre, como que fuera la primera parte que lo ha recibido. ¿Quieres empezar tú? No. La alergia había llegado hasta cama o menos. Y tenía todo irritado. Y no podía caminar. No podía hacer nada. Me dolía caminar todo. Se me rozaba todo. Y era un dolor insoportable. Entonces me quedé sola en la casa. Y también como sin contarle a nadie. Así como. ¿Por qué no fuiste? No, porque me siento mal. Cachando qué era lo que me estaba pasando también. Porque era la misma toallita que había usado siempre. Las mismas always nocturnas que había usado siempre. Ahora estaba con una reacción alérgica. Y no estoy arrepentida para nada. Y agradezco un poco que mi cuerpo haya reaccionado alérgicamente. Y me haya mostrado así ya. Ya esto no es el camino. Ya hay que hacer algo nuevo. ¿Habéis pensado cuántas minas menstruan en el mundo todos los meses? Y si tenís un flujo abundante por lo menos te echáis tres o cuatro toallitas diarias. Y ahí empezáis a calcular, calcular. Una de las minas somos de las que más contaminadas. Queremos que algo cambie, caché. Imagínate que después ya en el supermercado esté una opción. Organización orgánica. Otra opción. Solo otra opción. experiencing en el supermercado esté solo. Tambiénopian aire, calcular. Y Psalmar. Ostrafitz. Lo más duro. Visión. Investigación silencio o suspiro.